Se viene Zoraire, balón largo de Zoraire, cierra mal rojo, le queda a Riania, García, González Metile por arriba, García, en una maniobra extraordinaria, otra vez el arquero de Boca, se agiganta, figuran estos 15 minutos con dos tapadas sensacionales. En otra cosa, en centro al área, Ortiz, tapó García, tapó García, doble tapada de García, primero Ortiz, después a Ferrari, que se había quedado con esa pelota rebotada en García. Ahí está, viste, hay uno de los centrales en el juego, lo advirtió y lo corrige, o lo ajusta. Y ahora López, García, otra vez figura, García salvó el arco de Boca. ¡Viene el centro! Dentro de Aguirre, el cabezazo, gran tapada de García ante el cabezazo, y de Sarulite, enorme maravilla García para mandar esa pelota al córner. Impresionante. Va el equipo de Pelegrinos con esta pelota quieta, impresionante, la tapada de García, fue un poema en la noche. Buena para Diego Rodríguez, se prepara para colocar al centro, viene con Daria, ¡oh, bolo! Impresionante Javier García, impresionante el arquero de Tigre, extraordinario Javier García. La tiene Riquelme, busca el impacto, enganchó perfecto, aquí está Riquelme. La mano te va bien abajo, García, es córner, lindo, derechazo de Romana, más notazo abajo, Bárbaro de García. Pica Maxi, pica Maxi, pelota para Maxi, y está habilitado. La tiene Maxi Rodríguez, acompaña a Joco, centro, atrás, le quedó Figueroa, y está el segundo. La prolonga para Bernardi, ¡Javier García! Imponente respuesta, el arquero de Tigre, estaba el segundo de Newell's. Lo tenías, Lucas, qué atajada de Javier García. Montenegro tirándola para Lucero, Javier García. Lo que tapó García, no tiene nombre, era gol en todas partes, menos en el arco de Tigre. La entrega a la izquierda para Escoco, espera Bollé, espera Bollé, vino para Manuel, la deja correr. Maxi, el arquero, el arquero volando contra el palo derecho, era para el 3-2. ¡Qué tapada de García! García, no tiene nombre, era gol en todas partes, menos en todas partes, menos en todas partes. García, no tiene nombre, era gol en todas partes, menos en todas partes. García, no tiene nombre, era gol en todas partes. García, no tiene nombre, era gol en todas partes. Lo cierra con lo justo Alvariño, saca la pelota, visite River, va para el disparo, sacó el arquero tremendo. La pelota que acaba de sacar Brey es extraordinaria, pero extraordinaria. Se arma la pareja, centro que viene, corazón del área, tremendo Brey, impresionante Brey, increíble, señoras y señores, impresionante. El rebote favorece a Giacone, buen daño frente a Barco, Giacone a colocar Brey, impresionante, bárbaro, formidable, Leandro Brey, señoras y señores. Pelota por izquierda, Bruno Valdés, mete el centro, rebotado en un hombre de boca. Tapo Brey, impresionante Brey. Debe, impresionante Brey. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días